hola amigos buenas tardes bienvenidos estamos en un nuevo vídeo y hoy aquí tenemos los chufles y ahí está Lupita vamos a cocinar chufles hola ahí están los chufles que fuimos a traer ya comimos anoche ya comimos anoche en caldo caldo con caldo de pollo con chufles anda una hormiga ahí sobre un chufle por aquí lo voy a pasar en el vídeo y es que tiene ya está lavado en agua de sal eso se lava en agua de sal allá lo tiene hirviendo la lupa y la olla para echarla también eso se le echa sal para que salgan unos con sabor si no es simple no sirve o sea que no sale y ahí don Oscar Benavides comentó que se llaman úlceras nosotros aquí solo por chufles los conocemos aquí úlceras es una enfermedad es una enfermedad le llaman si nosotros lo conocemos por chufles ajá aquí chufles se le dice toda la gente aquí chufles le dice como lo vamos a comer hoy tía Lupe forrado con huevo y salsa de tomate ajá así merito casi al preparar estilo las pacallas ajá igual ahí tiene la Lupita ahí tiene el tomate ahí tengo el tomate también lavado ahí entra el agua del chufle yo quería echar junto el tomate con el chufle pero a saber si va a caber bien cabe no está llena llena la hoja solo hay que taparla aunque no se le caiga el agua porque si no se va a apagar ni fuego ajá no sé que qué fuego hay ahí vamos a cocinar hoy los chufles solo vamos a usar huevos tomate, cebolla y los chufles y un poco de sal y los invitamos a que se suscriban amigos a nuestro canal los que van de paseo ahí bien se va a regar póngale el yerrito que anda por ahí y por qué? para qué? porque está más vencido de un lado que del otro aquí está el yerro póngase la llana aquí de esquina ahí mi mamá tiene asando un huevo ahí ya levanto un poquito si no se nos va a caer ya cuando estén un poquito más cocidos se les va a echar la sal porque si no se van a poner duros ya estuvo el almuerzo ya casi ya casi comenzamos a hacerlo ya terminó de fumigar mi mamá ya terminó ya terminó de fumigar solo que la fumigación van a subir después de este solo que ahorita ya llegó la noche porque ya me asomé yo ya que está el día ve el del grabamos un video donde mamá está fumigando pero eso lo vamos a subir después de este ay! después de este lo vamos a subir mi mamá ahorita terminó de fumigar pero fue hoy ya va a estar el almuerzo y si ya va a estar el almuerzo pero fue hoy mismo ya está Lupita ya yo voy a batir los huevos una vez ah si de verdad que la Lupe con tenedor lo hace yo con tenedor no se tope conmigo todo el menú no y yo estoy en la cocina no porque no está tocando nada ni tiene veneno porque esa bomba no riega no riega está buenísimo es que cuando riega cuando se les arruinó el empaque entonces uno termina todo moja ahí está mi mamá mamá alfa dice cari marchena siempre invitando a los amigos que se suscriben y den su like y sus comentarios que nos apoyen con sus vistas para poder ser más grande para que nuestro canal vaya a crecer para que nuestro canal pues nosotros ya llegamos a este a este ya de ahí no pasamos de ahí no pasamos y aquí no pasamos solo la chula solo la chula si va a pasar de ahí ya que si chulo esta bien es la princesa sol la princesa marisol ahí está chupándose los dedos a usted que estaba comiendo plátano maduro asado ya no había crema eh crema donde ah no no se la iba a meme pues no le echamos crema solo era plátano asado si estaban esos bien maduros los puse los dejé asando ah yo solo agarré que ella dice mamá banano me dicen debió que había plátano es porque cuando ahí estaban maduros tal vez se iban a mosquear dije yo lo mejor que se hacen se hace cualquerita que ya tiene ganas de comerse lo pongo es que no como mucho a mi tampoco me gusta son los memes si a ver si le gusta la tona voz y memes son la fide también platanero pero yo ya no tanto no como ya trae más la toma ya me empache de plata a mi me ha gustado pero verde ah verde si ya ni hice no he asado mi plátano verde asado con sal ajá con una taza de café con sal y echarlo encima del adentro del café doña Eva también así lo come pero yo adentro del café nunca lo comí me gusta que me truen el diente no 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 y me va a lo que come dentro del café son tortillas doradas ah eso se lo he comido yo nunca lo he comido bien doraditos y después de quebrajarlas en el café quebrarlas en el café sale rico así lo hace mi mamá ella así hace yo cuando estuve en la dieta la marizola vi a veces que así comía en la dieta no puede comer uno cualquier cosa si entonces comía así con café solo fruta café solo verdura y comía así con café estaba rico estaba rico si sale rico lo que también sale rico con café son las tazcalas bien doradas con café uy ya ni hicimos ya ya ni he ido a ver mi milpa como está me decepcionó de verla la primera vez que la fui a ver ya no me dieron ni ganas de irla a ver toda la botó al aire a ver si logramos maíz si no le voy a comprar a la lupe lo bueno es que la lupe si cosecharon no votó milpa y ni medio no ahí no votó milpa solo ahí en nosotros pero por qué votaría ahí si ahí el pají o sea a ver asentó como era como tipo remolino y ahí arriba no votó no asentó porque es igual mire que en ese día fue cuando le votó la casa las láminas a la muchacha esta del canal del soy chatín y no en las demás casas la pagaron de ella no les pasó nada solo ahí la casa de acá la dejó pelada y no la hay tal vez ahí cayó un remolino igual me imagino porque así subo feo esa cosa igual hay una milpa con Wilber no votó y conmigo así ajá el que tiene sembrado ya la par de ahí no votó nada solo hay un de nosotros la lupita miren que rápido le levanta el huevo de la lupa yo era pura batidora si no no como envueltos si que un día estaba batiendo con eso y su mamá le estaba gritando ajá no mamucha le dice la Berlín si no escucha porque tiene usando la batidora de huevo si yo si no con batidora ya no como envueltos no me levanto ya me levanto pero un poquitillo y ya siento que me quedo sin brazo cambio la lupa rapidito ah pero pongale que a mi me dilata me dilata transparente el huevo cambio este huevito le levanto de allá como se ve cocidito que mala tapadera vaya a bañarse mamucha que el almuerzo ya va a estar vaya a bañarse le voy a dar una vez ahí estamos ven que bonito está ay 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 esta caliente esa cosa ah ahorita échele para ya digo ya pero échele usted que yo estoy tocando el celular lo voy a joder bien ya lupita ya tiene cocidos los chufles ya están estilados aquí esta el huevo ya esta batido ahorita los va a empezar a forrar va lupa ajá ajá bueno amigas aquí esta lupita ya empezando a freír los chufles así es como tienen que quedarnos borraditos los huevos borraditos después se van a ir sacando y sacando se va a hacer una salsa salsa bueno quédense hasta el final del video no se si lo voy a hacer en una o dos partes ahí se estén pendientes si se esta humeando todavía lupita se esta quemando los dedos esto esta humeando ese es el mas grande va lupa ajá el pechero primero es mas grande no hayamos grande hay veces que solo asi se encuentra pero cuando no lo comieron ustedes en casa ah no pero ese es el único mas grande grande ajá no habia asi nos costo en el video solo grabé partecitas fe le dijo yo a Manuel ay no meme le digo estos bordos yo creo que solo Dios y sus ángeles bajan le digo que bordos tan lejos que yo senti que ya no llegaba viva de regreso me costo subir y bajar pero ahi estan los chiquitos pero donde lo va a echar? aqui en esta cacerola de otro chiquito no tiene agua? no esta seca aqui hay una mire ya salio el primero pero no se da mucho porque tiene ahi esta ahi van ya van saliendo esta mire la mire la mire de muy rapidito no van a ser papi- iorati- iorati pero mira se toma pero la mire la mire se toma pero la mire 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 para que hervan un poquito y ya se sacan ahí andale Manuel anda haciendo ruidito porque ya se esperó estar esperando pero si no, no comemos no lo dejo un ratito ahí que aguante como lo acerca no voy a echar cuenta porque está caliente ahí siempre esperando que les guste nuestro video amigos esto lo hicimos el año pasado porque el chuve cada año da entonces el año pasado también lo hicimos, tal vez algunos inspectores ya lo dieron y hay muchos que no van para muchos a veces va a ser nuevo, verdad porque no lo habíamos grabado porque no lo hay en esta época siempre hay en este mes del año pasado también lo hicimos lo hicimos igual porque ayer lo cocinamos pero no lo grabamos porque ya estaba de noche lo hicimos para la cena lo hicimos pero en caldito con pollo y le echamos una sopita para que agarrara el sabor apenas está acabando porque se hizo en la cena vaya que consiguieron bastante y esperando que les guste y les vamos a mostrar con estos servidos en el plato mix bueno ahí ya los estoy sirviendo estoy sirviendo el platillo para mostrarles como se da nuestro churrito así está bien amigos quedó delicioso a la Berlín también le gusta y después espérate está rico chicos solo que no se puede comer bien porque está muy caliente amigos pero aquí les dejamos este video esperando que les guste hasta la próxima amigos hasta la próxima no se olviden de la próxima y nos vemos y nos vemos